Saludos amigos de Conexión Deportiva, estamos aquí con el preparador de mesa, Hansel Robles de los Tigres del Licey. Primeramente, bienvenido, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios, dándole la gracia a Dios por todo, por un día más de vida. Excelente, ¿no? De verdad que sí, eso es muy importante para la vida profesional y también familiar. Hansel, ser preparador de mesa de los Tigres del Licey, ¿qué tanta presión se siente hacer un One Two también con Jairo Ascensio? No, si supiera que eso ya es un inning que yo me encuentro que es normal, porque ya yo he tenido experiencia en Estados Unidos, como cerrando para algunos tipos, y aquí yo lo veo como un inning que estoy tirando sin presión y sin nada. Jugar un partido o estar presente, Águila y Licey, ¿qué pasa por tu mente? Tú sabes que estos son los juegos que las fanaticadas todos esperan, para venir al Play y a cada fanático apoyar a su equipo. Aquí tú sabes que hay muchas fanaticadas del Licey, muchas de las águilas, y nada, es un juego especial, es un juego que todo el mundo quiere estar en este juego. ¿Viniste a trabajar algo en específico esta temporada aquí en los Tigres del Licey? Si supiera que vine, todos los días uno tiene que aprender algo nuevo. Yo vine a trabajar mi picheo, vine a enfocarme en lo que tengo que hacer y a dar lo mejor de mí. Cuando hablas de aprender algo nuevo, ¿has aprendido algo esta temporada nueva? Como te dije, todos los años uno tiene que aprender algo nuevo, uno tiene que ir evolucionando, como dicen. Y sí, hemos aprendido muchas cosas de béisbol que quizás no sabía antes. Ok, pero ¿no puedes expresar qué? Bueno, como mi picheo rompiente que lo he tenido antes, pero ahora están un poco mejor, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y qué mensaje tú le puedes enviar a todos esos fanáticos que son locos contigo y siempre te dan ese seguimiento? Que sigan apoyando, que sigan creyendo primero en Dios, sigan creyendo en nosotros y pues estoy aquí para dar lo mejor de mí y que tengan una buena expectativa de mí. Excelente, mándale un saludo ahí especial a la gente de Conexión Deportiva de Estados Unidos. Un saludo a toda esa gente que nos apoyan, que nos siguen y que siguen el Bego en general, de Hansel Robles. ¡Gracias!